¡Suscríbete al canal! Iniciando otra jornada de trabajo. Bienvenidos a Vicepresidencia de la Junta. ¿Qué os parece mi despachete? Es colorido, ¿eh? Esto fue cosa de mañueco. Me dijo que no hacía falta que fueran a las cortes, que mi sitio estaba aquí. Y aquí es donde desarrollo mi labor política. ¡Rojos, fuera! ¡Fuera, rojos! Ya que este es un acto que se suele aprovechar por los actores o los directores de cine para ser muy reivindicativos, a mí me gustaría pedirles que este año aprovechen para ser altavoz de reivindicaciones reales y necesarias del pueblo español. Como son las que están llevando nuestros agricultores y ganaderos a las calles y a las carreteras de toda España. Como saben ustedes, si el campo no produce, la ciudad no come. Y ese es un problema que nosotros tenemos ante nosotros mismos. Es la batalla de nuestra generación. Y yo espero, me sorprendería que lo hicieran, pero espero que alguno, entre todos los que harán declaraciones ese día, pues recojan las reclamaciones de nuestros agricultores y ganaderos. En lugar de, como en otras ocasiones, que hemos podido ver esas peticiones urgentísimas y de máxima actualidad, como pueden ser pedir el fin del franquismo 40 años después de que falleciera Franco. Yo creo que es hora de que los actores y directores aprovechen su altavoz mediático para hacer llegar verdaderamente las preocupaciones sociales que tenemos hoy en día en España. Y ya aprovecho también para decir que en los últimos días he escuchado a la élite mediática, a muchos tertulianos, hablar de los agricultores y ganaderos como empresarios del campo o como señoritos. Estás desesperado y hablas en nombre de muchos agricultores. Mira, yo estoy desesperado porque he pasado el peor año de mi vida, el 2023. No me da vergüenza decir las cosas. He tenido que pedir dinero a un amigo para pagar las nóminas de diciembre. Y tú que llegas con el agua al cuello, desesperado, ¿cómo estará el campo español? Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castellón. Los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles. Esos son los verdaderos señoritos. ¡Fuera Rojos! Y no quienes hoy están defendiendo nuestra soberanía alimentaria. La ley de la cadena alimentaria se aprobó hace cuatro meses en el Parlamento con los votos a favor del PSOE, de Unidas Podemos y de otros partidos. Pero, ¿saben quién votó en contra de esta ley? ¿El PP y Vox? Los mismos que ahora apoyan las manifestaciones.